No me seduce el aire, no me seduce el tiempo Me seducen sus ojos, ya el aroma de sus besos Los besos de mi niña, niña, ya hay lo que más quiero Cuando me diste sus labios gordos, lo que te cameo Y nada más a mí más feliz, que celebrele su comunión Y el bautizo de mi Laura, que de mi casa son lo mejor Me sabe amor, me sabe amor, los pasos de mi niña al caminar Sabe el amor, sabe el amor, cada uno de los besos que a mí me dan Solo feliz mi corazón, cuando la veo yo de bailar Me sabe amor, me sabe amor, los pasos de mi niña al caminar Sabe el amor, sabe el amor, cada uno de los besos que a mí me dan Solo feliz mi corazón, cuando la veo yo de bailar Me sabe amor, me sabe amor, me sabe amor Los pasos de mi niña al caminar Sabe el amor, sabe el amor, cada uno de los besos que a mí me dan Solo feliz mi corazón, cuando la veo yo de bailar Me sabe amor, me sabe amor, los pasos de mi niña al caminar Sabe el amor, sabe el amor, cada uno de los besos que a mí me dan Solo feliz mi corazón, cuando la veo yo de bailar Me sabe amor, me sabe amor, me sabe amor, cada uno de los besos que a mí me dan Me sabe amor, me sabe amor, cada uno de los besos que a mí me dan Ella es mi binnen y mi presumida, llamaste el ounce de l'alma mia Y yo es mi niño, mi seis luceros de noche y día Y ahora tiene el corazón de mi familia Ella es mi binnen y mi presumida, llamaste el ounce de l'alma mia Y yo es mi niño, mi seis luceros de noche y día Y ahora tiene el corazón de mi familia Me sabe amor, me sabe amor, los pasos de mi niña al caminar Sabe el amor, sabe el amor, te loco de los besos que a mi miran Solo feliz mi corazón, cuando la veo yo de bailar Me sabe amor, me sabe amor Me sabe amor, me sabe amor